La directora del registro del automotor, Doji La Rosa, dijo esta mañana que hasta la fecha están matriculados más de 707 mil vehículos y unas 150 mil motocicletas aproximadamente. Además, aseveró de que en caso de que se haya extraviado la cédula verde del automóvil, está prohibido circular sin ella. Una vez que se extravía o se roba la cédula del automotor, tiene que hacer la denuncia ante la comisaría de la zona. Posteriormente, procederá la carga informática de la denuncia y realizar la verificación física a los efectos de ingresar con la fotocopia de cédula del automotor y la fotocopia de cédula del titular. ¿Con la denuncia simplemente en la comisaría de la zona no se puede conducir el vehículo? Realmente, en lo que respecta a las ordenanzas municipales, se establece que se debe conducir con la cédula habilitada y la matrícula, o sea, la placa por el automotor. Entonces, si hay el inconveniente ya sea de robo o extravío, sí tiene que gestionar el duplicado de la cédula. Ah, por tanto, no puede salir con el vehículo mientras tanto. Una vez que haya ingresado, nosotros tenemos un plazo, siempre y cuando no tengas inconveniente la documentación, estamos llamando inconveniente de que no se haya presentado en forma completa. Entonces, entre 72 horas aproximadamente, dos o tres días, ya está teniendo su cédula. El costo para obtención de la cédula verde y de la matrícula del vehículo sobrepasa los 500 mil guaraníes, mientras que los motociclistas pagan alrededor de 200 mil. En lo que respecta a costo específico del registro automotor, entonces, para vehículo, 448 mil 981, y en lo que corresponde a motocicleta, 270 mil 197, a lo que se agrega el 0,74, es lo que es la factura de compra del representante. Corresponde a la cédula verde porque el registro transitorio ya está cerrado. ¿Podemos conducir sin ese cuánto tiempo o en cuánto tiempo, una vez que se haya hecho la denuncia, se puede llegar a conseguir la cédula verde? Realmente, nosotros, en lo que corresponde a duplicado de cédula, ya sea por extravío o canje, nosotros estamos haciendo entre 48 y 72 horas, una vez que haya ingresado por mesa de entradas. ¿Tiene un costo de...? El costo corresponde a lo que es la verificación, que es de 56 mil 768, más la cédula de 56 mil 768, en lo que respecta a duplicado en concepto de extravío o robo. Si es en concepto de canje, solamente se paga por la verificación, que es 56 mil 768, porque es el exime de la verificación. ¡Gracias!